Seguimos, seguimos compartiendo esta bonita festividad y ahora viene el segundo plato miren señores el plato de fondo esto solo es el desayuno señores por favor Ahí esta la especialidad de Caraballo, el rico picante de cuy, los cuycitos también, que rico ya viene mi cuy este es el segundo plato de fondo así que hoy vamos a saborear el picante de cuy el picante para toda la familia que hoy van a compartir esta bonita festividad y estamos gracias a la familia Córdoba Inchi esta bonita localidad de Caraballo Mayo, hoy primero de septiembre del 2024 en esta bonita festividad de honor a Santa Rosa de Lima patrona de Caraballo Mayo, mi tierra linda como dice la canción por ahí que rico miren señores, envidio me, ahí nomás se jalo, que rico, este es el segundo plato de la mañana solo el tradicional desayuno, ojo señores, no es almuerzo nada, es desayuno, así que hay que preparar el un buen desayuno, un buen desayuno, un buen desayuno, un buen desayuno, caldo de colvero, ahora es el segundo, un desayuno, que más, luego viene sumaca y queda, que bueno seguimos compartiendo las imágenes del tradicional desayuno al purito estilo de Caraballo Mayo, hoy primero de septiembre del 2024 se está llenando la vianda a ver, ya viene la vianda, ahí está, para toda la familia, así que prepárense, hoy hemos traído dos mozos profesionales venidos directamente del mejor restaurante del Perú, ellos son ganadores de la medalla bueno, tuyito, su nueva chamba de tuyito, también chamba, chamba, tuyito, que hacemos lo importante es que te lleven la medalla se lleva un nuevo premio seguimos compartiendo señores, miren, envidia me señor, envidia me hoy voy a comer un picante de cuña vamos con la cuchara allá, el temedor seguimos vamos con la cuchara allá, el temedor seguimos vamos a la cocina vamos a la cocina a pedir el público a ver, por acá se están friando los cuñizitos a ver mami, permíteme tu ayayayay gracias jajaja cuidado, fíjense tu y sus capas saludo saludo para Ronald Otero gracias Ronald saludo para la gente linda del distrito de Marcos el barrio Chucuyucuy muy pronto estamos en Marcos señores prepárense mientras tanto seguimos compartiendo estas imágenes estas imágenes interesantes el tradicional desayuno hay un picante de cuy pero antes saludo saludo un caldito de cordero este es el plato de fondo un cuy de olorado saludo para Luis Cristian gracias gracias estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú llegué a esta oportunidad de este Caruabayo mi tierra linda mi tierra linda mi tierra linda como dice la canción por ahí saludo para a ver hermano ahí están los cuysitos me agarras uno cuy y macho todos son machitos de 2 kilos ahí están de 2 kilos cuidado con la cabeza gracias muy amable seguimos compartiendo aquí estamos privilegiados en la cocina en la zona más importante de las festividades oye por ahí ya nos vamos al encuentro en primer término los instalantes de la gran banda Sinfonía Collina el delicioso desayuno buen provecho amigos ahí están saboreando el delicioso desayuno están cancelados qué bueno sólo para en primer término vamos a tapar de ser uno de los señores integrantes de la banda Sinfonía Collina y también presentes la gran banda Sinfonía Julín de Jauja por acá mi gran amigo Inga buen provecho hermano qué tal qué tal hermano gracias gracias el refugimiento aquí a la banda por la Sinfonía Julín gracias 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 y para todos los amigos que están viendo esta este este compromiso ¿no? también por Turquía un saludo por toda la dicha de la Sinfonía buenos días muy amable buen provecho échale 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 con confianza sí querido gato ¿qué tal? buenos días buenos días por acá tenemos Santiago Córdoba el saludo sancochado el cuy picante y mucho más y vamos a reencontrarnos con familiares que estamos viendo ya que han llegado de otros sitios y Turquía no podía faltar jajaja el año pasado estuvimos nuevamente así es buena estadía en mi tierra aunque hace frío pero hay cariño cualquier cantidad jajajaja muy amable gracias buen provecho buen provecho acá estamos con Albertito Albertito ¿qué tal? ¿cómo estamos hermano? ¿cómo estás Turquía? acá hermano estoy acompañando a Samuel unos momentos unos ratos hay que estar porque todos los años tiene esta devoción hay que acompañarlo con gusto ¿no? muchas gracias por tu presencia en nombre de toda la familia Córdoba Inche gracias muy amable buen provecho así que disfruten del tradicional desayuno qué rico sigue llegando la familia sigue llegando muchas amistades a esta bonita festividad de honor a Santa Rosa de Lima patrono de Cargo Amayo